Hola a todos, tenemos novedad y se llama Silhouette Web y es que Silhouette América ha celebrado su convención anual donde hacen la presentación de las novedades y los productos que saldrán a la venta y una de estas novedades es Silhouette Web que es de lo que os quiero hablar en este vídeo pero no ha sido la única novedad porque también han presentado nuevo ploter de corte, han presentado nuevas prensas térmicas y han presentado nuevas herramientas y accesorios así que si quieres conocer todas las novedades que ha anunciado Silhouette te recomiendo que te pases por el enlace que te dejo en la caja de descripción del vídeo y donde tendrás recogido todo lo que ha anunciado Silhouette América en su convención anual bueno pues vamos ahora con Silhouette Web, ¿qué es esto de Silhouette Web? pues la versión resumida sería deciros que es la versión online o la versión web del programa de Silhouette Studio y ahora voy a explicarlo más en detalle para que se entienda perfectamente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el programa de Silhouette Studio que es un programa o software que descargamos e instalamos en nuestro ordenador y es un programa que trabaja offline, es decir, que no necesitamos tener conexión a internet para poder diseñar en el programa o para poder enviar a cortar a las máquinas que el programa sea offline, es decir, que no dependamos de una conexión a internet en realidad está fenomenal pero sí que es cierto que había algunas limitaciones con algunos dispositivos en los que no se podía instalar el programa de Silhouette Studio como por ejemplo es el caso de los portátiles tipo Chromebook con lo cual para solucionar estas limitaciones Silhouette ha sacado Silhouette Web que como digo es esa versión online o web del programa de Silhouette Studio lo más importante que tenéis que saber es que Silhouette Web no sustituye a Silhouette Studio vamos a tener ambos y ambos van a convivir vamos a tener Silhouette Web como la versión online y vamos a tener Silhouette Studio como la versión offline y además también os recuerdo que tenemos Silhouette Go que es la aplicación de Silhouette Studio para smartphones y tablets también aprovecho para comentaros que otra de las cosas que han anunciado en esta convención anual es una nueva actualización del programa de Silhouette Studio a ver, que actualicen el programa de Silhouette Studio no es una novedad porque es algo que hacen de forma habitual ya sea para corregir errores o para incluir nuevas herramientas o nuevas funcionalidades pero en este caso la novedad es que saltamos de la versión 4 a la versión 5 actualmente estamos trabajando con Silhouette Studio versión 4 y próximamente saldrá Silhouette Studio en la versión 5 ¿por qué esta nueva versión? bueno pues me imagino que por un lado tendremos un cambio estético para hacer que estas dos versiones del programa la online y la offline sean lo más parecido posible y también porque otro de los propósitos de Silhouette es hacer el programa un poco más amigable sobre todo para los nuevos usuarios con lo cual ahora veremos que en Silhouette Web hay muchas cosas simplificadas y vamos a encontrar muchas guías para seguir paso a paso y me imagino que la nueva versión de Silhouette Studio es también lo que encontraremos bueno pues dicho esto voy a mostraros Silhouette Web pero no solo lo vais a poder ver en este vídeo es que ya podéis utilizarlo y únicamente lo que tenemos que hacer es acceder a Silhouette Web a través de nuestro navegador la recomendación que os hago es que utilicéis Google Chrome porque es el navegador para el que está optimizado Silhouette Web de hecho lo he probado desde otros navegadores y sí que he encontrado algunos fallos así que os vais a Google Chrome e introducimos la dirección de Silhouette Web no os preocupéis porque os voy a dejar el enlace en la caja de descripción del vídeo para que podáis hacer clic e ir directamente a probar Silhouette Web vamos a darle se nos abre Silhouette Web nos aparecen una serie de pantallas iniciales para que aceptemos y continuemos y ya sí que aparece la homepage o página de bienvenida de Silhouette Web y lo primero importantísimo que hay que comentar sobre Silhouette Web es que está en versión beta de hecho sale aquí indicado eso significa que es una versión que está en pruebas y que por tanto puede contener fallos y que haya cosas que no funcionen correctamente no pasa nada porque ya sabéis que seguimos teniendo el programa de Silhouette Studio para seguir trabajando con él así que el que quiera que pruebe la versión online pero sabiendo que es una versión beta que puede contener fallos y que también se pone la versión beta para ver un poco la experiencia del usuario y que por tanto puede que en versiones posteriores haya algunos cambios con respecto a este programa online bueno pues vamos a hacer un repaso primero de lo que es la página de bienvenida encontramos esta barra horizontal en la parte superior que es una barra fija del programa ahora veremos un poco los botones que encontramos y luego vamos a encontrar una parte izquierda de la pantalla y una parte derecha la parte derecha la voy a pasar rápido porque simplemente es un apartado de noticias de Silhouette y en la parte de la izquierda sí que encontramos ya cosas interesantes como este primer bloque que forma parte de ese propósito de Silhouette de hacer el programa más sencillo para los nuevos usuarios y es que esto van a ser plantillas para que de cara a trabajar con el programa podamos directamente seleccionarlas y que nos abra el programa de diseño con una configuración predeterminada que queremos abrir un documento en blanco pues no pasa nada le damos a documento en blanco y ya lo configuraremos nosotros que vamos a hacer un proyecto de una tarjeta pues a lo mejor nos interesa irnos a esta plantilla e ir siguiendo los pasos para que nos sea más fácil hacer este tipo de proyecto y así con todos los que veis ahora mismo que salen en este apartado o en este bloque debajo de eso tenemos un apartado de archivos recientes de la biblioteca bueno aprovecho para decir que estáis viendo que el programa se muestra en inglés pero no pasa nada porque estamos trabajando con Google Chrome y directamente desde Chrome podemos cambiarlo y que se traduzca automáticamente al español yo en principio voy a dejarlo en inglés tampoco hay tanta diferencia y si no pues lo cambiáis a español y así podéis ir viendo el programa en otro idioma bueno pues como decía tenemos un apartado de diseños recientes de nuestra biblioteca ahora mismo sale vacío porque no me he logueado o no he ingresado con mis datos si le doy a sign in me va a llevar a un apartado para que yo entre con mi usuario y contraseña y que de esta manera pueda acceder a esos archivos que tengo guardados en mi biblioteca online de Silhouette Studio voy a volver a la home page o página de inicio y debajo tenemos un apartado que pone just for you que simplemente es una recopilación de archivos que podemos comprar en la tienda oficial que tiene Silhouette América donde podemos comprar archivos que es Silhouette Design Store de hecho si hago scroll hacia abajo vemos que nos aparece un botón precisamente para llevarnos a la página web que corresponde a la tienda de diseños de Silhouette voy a darle y fijaros que se me abre SilhouetteDesignStore.com y aquí podemos comprar los diseños que hay disponibles y aprovecho y os recuerdo que yo tengo mis diseños a la venta en la página web oficial de diseños de Silhouette bueno pues volvemos a Silhouette Web a esta página principal y vamos ahora con la barra superior en la que tenemos algo que ya hemos visto este botón que es el que nos lleva a esta página de inicio el botón de al lado nos lleva al ingreso de nuestro usuario para que podamos loggearnos y lo siguiente es un botón que correspondería al típico botón de archivo para poder abrir o guardar archivos o ir a las opciones de impresión y demás y esto simplemente es informativo del archivo con el que estemos trabajando y a la derecha tenemos dos botones que son muy similares a los que ya encontrábamos en Silhouette Studio que es el de la ventana de diseño y el de la ventana de enviar que ahora lo veremos podemos acceder directamente pero voy a volver a ir a la página de inicio para acceder desde el documento en blanco me voy al documento en blanco y fijaros que me va a aparecer una guía que como digo está pensada para los nuevos usuarios para que nos vaya guiando y vayamos configurando nuestra máquina y nuestro documento lo primero que me dice es que seleccione la máquina y aquí hay que recalcar que Silhouette Web se va a poder utilizar con aquellas máquinas que tengan conexión bluetooth es decir a partir de la Cameo 3 en adelante yo voy a seleccionar Cameo Series aquí me salen todos los modelos que hay así que voy a seleccionar por ejemplo Cameo 5 y aquí me pide seleccionar el tipo de tapete de corte que vaya a utilizar si voy a utilizar el tradicional con adhesivo o el tapete electrostático que tiene Silhouette Cameo 5 vamos a darle al manual, me dice que qué tamaño voy a utilizar de ese tapete de corte, voy a dejarlo en 12x12 y aquí me dice que configure por último el tamaño del documento tenemos algunos predefinidos, voy a dejar de momento 12x12 y le damos a Get Started o Iniciar y ya sí que estamos en lo que sería la página de diseño y que como veis es muy similar a la que teníamos en Silhouette Studio es decir, tenemos el espacio de trabajo con la representación del tapete de corte y nuestro documento y una serie de barras de herramientas tenemos la barra superior que como veis se mantiene fija ahora iremos a la ventana de enviar para verla también tenemos esta otra barra con otras herramientas como por ejemplo el relleno de color el color del trazo, el estilo del trazo las opciones de escalar, mover, alinear, organizar, agrupar ir un paso atrás o deshacer, rehacer o ir un paso hacia adelante y ajustar en pantalla y debajo fijaros que tenemos uno que se llama Page Setup que es para poder hacer la configuración del documento o página que es lo que ya hemos hecho a través de ese walkthrough o de esa guía paso a paso pero si queremos modificarlo o cambiarlo simplemente nos venimos al botón de Page Setup que además fijaros que también nos permite cambiar las unidades de medida, la máquina, tapete de corte y el tamaño de documento y también lo referente a la retícula fijaros que puedo activar y desactivar distintas opciones esto es muy intuitivo simplemente vais haciendo clic y lo vais a entender rapidísimo bueno pues voy a cerrar esta página y una diferencia que sí que hay que quizás es más relevante es que las barras laterales están invertidas en el programa habitual que solemos utilizar de Silhouette Studio esta barra está en el lado izquierdo que es donde encontramos el botón de selección por ejemplo la edición de puntos para escribir un texto y todas las herramientas que corresponden a herramientas de dibujo como digo en Silhouette Studio estaban aquí a este lado y en Silhouette Web lo encontramos en el lado derecho y en el lado izquierdo vamos a encontrar otra serie de herramientas que se van a desplegar en una ventana que ahora veremos que aparece aquí a la derecha le damos a por ejemplo a añadir formas que nos permite añadir formas entre una serie de formas predefinidas tenemos por supuesto la herramienta de trazado para trazar imágenes herramientas de transformación como alinear, duplicar las herramientas correspondientes al texto las herramientas correspondientes a la opción de imprimir y cortar para poder habilitar las marcas de registro opciones de modificar opciones de desplazamiento opciones de bocetado y punteado y todas las opciones referentes a las herramientas especiales de las máquinas de Silhouette como veis es muy sencillito vais dando las diferentes opciones y vais navegando para ver qué opciones os salen dentro de cada uno de estos iconos y por último tenemos la librería para poder acceder a nuestra biblioteca online de diseños en este caso como no estoy logueada pues lógicamente no puedes sincronizar y no he encontrado nada y ya solo nos quedaría ver la ventana de enviar así que para eso voy a abrirme un archivo me voy aquí al botón de archivo open from device voy a seleccionar por ejemplo este y fijaros que ya he abierto mi archivo puedo seleccionarlo fijaros que cuando hacemos la selección esto me recuerda mucho a como lo visualizamos en la aplicación para smartphones y tablets que es Silhouette Go podemos escalar podemos rotar podemos seleccionar los distintos elementos y separarlos y organizarlos por el espacio de trabajo así que es bastante sencillo y muy intuitivo sobre todo si ya habéis utilizado el programa habitual de Silhouette Studio y ya por último y si quisiésemos enviar a cortar aunque eso ya lo veremos en futuros vídeos simplemente tenemos que ir al botón que encontramos en la esquina superior derecha de la pantalla que corresponde al botón de enviar y que nos lleva a una ventana muy similar a la que encontramos en el programa de Silhouette Studio con esta previsualización de nuestro documento con los archivos desde este menú de aquí que es muy similar al que encontramos en la aplicación Silhouette Go decidimos que es lo que queremos que se corte o que no se corte y ya por último simplemente vamos a escanear los dispositivos para que nos encuentren los dispositivos que tenemos conectados por Bluetooth y ya sería cuestión de seleccionarlo y configurarlo referente a cuchilla, material y ajustes de corte que necesitemos en función del proyecto que vayamos a realizar pero bueno en principio quería dejarlo hasta aquí porque simplemente quería enseñaros cómo es este programa online de Silhouette Web y solo me queda deciros que por favor os paséis por los comentarios porque estoy deseando saber vuestra opinión sobre esta novedad de Silhouette Web si os parece interesante si no, si lo queréis probar si no, si lo utilizaríais o no y dicho esto si te ha gustado el vídeo dale a like y por supuesto si todavía no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!